Bienvenidos meditadores cósmicos, hoy descubriremos nuestra luz interior, nuestra chispa divina y mucho más. Esta meditación ayudará a vencer los miedos y confiar en nuestra existencia. Cuando te haces consciente de que tu vida es conciencia pura e inmortal, llena de energía y amor, los miedos desaparecen. Vamos a comenzar. Ponte cómodo. Puedes ser sentado o acostado, en un lugar donde no te interrumpan y te sientas a gusto. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz, inflando primero tu estómago y después tu pecho, llenando así tus pulmones por completo. Inhala. Exhala. Dos veces más. Inhala. Exhala. Ahora mantén tu respiración normal y relaja todos los músculos de tu cuerpo, dejándolos ceder a la gravedad de la tierra y liberándolos de toda tensión. Comenzamos a entrar en un estado muy agradable. Relájate. Relájate completamente. En este momento te encuentras en tu lugar, cómodamente sentado o acostado. Hazte consciente de tu entorno. Ahora imagina una luz amarilla en el centro de tu pecho. Observa cómo comienzas a sentir un calor agradable en ese punto. Intensifícalo aún más. Intensifícalo aún más. Intensifícalo más todavía. Tanto que comienzas a sentir cómo gira esta luz de color amarillo en el centro de tu pecho, formando así un vórtice. Es un vórtice de energía que desprende un calor completamente agradable y reparador. Este punto es tu centro, tu equilibrio, tu ser y provee energía ilimitada. Disponible para ti cuando lo requieras. Y puede rasgar cualquier velo que pueda interferir con la práctica. Este representa tu poder divino. Permítete sentirte pleno, sin carencias, sin necesidades, sin miedos. Imagina cómo este centro se hace más grande. Tanto que abarca todo tu cuerpo. Como si te envolviera por completo y sintiendo este delicioso calor en todas direcciones. Ahora tu entorno ha desaparecido. Te encuentras en lo alto de una roca inmensa. A gran altura y completamente seguro. Estás observando un hermoso paisaje. Con grandes rocas y un río que se pierde en el horizonte. Es realmente hermoso. Ahora imagina y ponte de pie. Acércate al borde de la roca y abre tus manos. Deja que el aire acaricie tu rostro y pase por en medio de los dedos de tus manos. Te sientes vivo. Disfrútalo. 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 Este es tu lugar de poder, aquí no existe el miedo, solo hay una deliciosa sensación de bienestar. Siéntelo. 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 Gracias.